Vamos a ver en este video un ajuste muy importante que hay que hacerle a Windows por cuestiones de privacidad y seguridad. La creación de cuentas de usuario. Esto puede parecer una cosa totalmente banal o sin mucho sentido, pero es de capital importancia si queremos que Windows esté protegido por lo menos en un 50%. El otro 50% permitiremos que se encargue el antivirus y nuestras prácticas de uso del sistema, ¿verdad? Pero primero que nada vamos a analizar el tema de las cuentas de usuarios, que esto es algo que está al alcance de cualquier persona de resolver. Y es más, te invito a que lo resuelvas si te preocupa la privacidad y la seguridad de tus datos sobre todo y si usas Windows, por supuesto. Este es un sistema operativo Windows que inicia de manera correcta. No es aceptable que cuando tú pulses el botón de inicio del ordenador termines viendo el escritorio con todos los íconos. O sea, tiene que tener una contraseña de acceso el ordenador, pero además de eso tiene que tener un tipo de cuenta específico que te va a proteger a veces más que un antivirus de cuestiones como programas dañinos y configuraciones erróneas. ¿Por qué Windows se rompe tanto? Bueno, primero que nada porque no lo usamos correctamente. Y segundo de nada porque es un programa defectuoso. Efectuoso, queramos o no, esto hay que decirlo, es así. Es educación y hay que hablar con las verdades. Bien, vamos a ver acá. Este sistema operativo tiene dos tipos de cuentas. Eso se los digo yo ahora, más allá de que ustedes lo van a poder comprobar en un rato. La cuenta prueba, que es una cuenta de usuario normal, y la cuenta mantenimiento, que es una cuenta de tipo administrador. El usuario administrador en Windows y el usuario root en Linux son algo así como lo mismo. No por ser yo el técnico de esta computadora, no por ser yo el dueño de esta computadora, debo usar una cuenta de administrador. Eso es un error gravísimo que comete el 90% de la gente. Lo que tú tenés que hacer es utilizar una cuenta normal, una cuenta con pocos privilegios, pese a que tú seas el dueño de la computadora y el que la repara y el que instala cualquier cosa que le venga a la mente. ¿Está bien? Ahora vamos a mostrar por qué. Vamos a ingresar a la cuenta prueba con la contraseña correspondiente. La contraseña recuerda que tiene que tener más de 8 dígitos, no 8, sino más de 8, por ejemplo 9. Tiene que tener letras mayúsculas, letras mayúsculas, números y símbolos. Eso siempre lo recuerdo en mis clases y lo recuerdo siempre que puedo. Una contraseña no es buena, a menos que tenga esas características. Si tu contraseña es un nombre simplemente, tu propio nombre, el nombre del perro, o lo que fuera, o una fecha de cumpleaños, cambiarla ya mismo porque no es segura. Recordá, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Muy bien. Una vez que yo use mi contraseña en Windows, ahora sí puedo acceder al escritorio. Este es el escritorio de Windows. No está bueno que cuando prendas la computadora el sistema te conduzca directamente al escritorio. Es una violación importante de la privacidad, es un atentado contra la privacidad, es una vulneración. De tu seguridad como usuario. Por más que la máquina sea tuya y no la use nadie, no importa. Si un día te la roban, ¿qué pasa? Por lo menos que le cueste a la gente que te la roba, por lo menos que le cueste acceder a los datos, o que no pueda directamente. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer hoy es verificar los tipos de cuenta que tenemos hechos en el sistema y además crear cuentas. ¿Está bien? Normalmente Windows viene con una cuenta de usuario y administrador y esa es la que vos usás durante siempre, durante toda la vida, digamos. Microsoft no se preocupa especialmente en este tipo de cosas. Los técnicos muchos tampoco, los vendedores tampoco. Entonces dejan al usuario desamparado totalmente que a la vez tampoco se preocupa demasiado muchas veces. O no sabe. Entonces por desconocimiento o por exceso de confianza en una empresa que ha violado muchas veces la privacidad, como es Microsoft, como es lo mismo que Facebook y demás, solo por esas cosas terminamos exponiendo todos nuestros datos digitales en una época en donde todo se mueve por ese lugar. ¿Está? Muy bien. Vamos a ver cómo se accede al panel de control de cuentas de usuario para verificar que el usuario que yo estoy usando sea un usuario común, no un usuario administrador. Y también vamos a ver cómo se crean cuentas de usuarios comunes. En el botón de inicio haces clic derecho y eso te va a abrir un menú. Con suerte vas a tener al panel de control acá. ¿Está bien? Si no lo tenés acá al panel de control, vamos a abrirlo de la manera más difícil. Vamos a hacer clic para eso en el menú de inicio y vamos a darle clic en configuración. Esto te va a abrir un montón de configuraciones aparte de las que precisamos. Pero entre ellas va a estar el panel de control. Muy bien. Esperamos que abra. Expandimos la ventana y acá vamos a escribir justamente panel de control. Si está en inglés tu Windows, tenés que ponerle control panel en vez de panel de control. ¿Está bien? Ahora abrimos el panel de control. Este panel de control que sigue siendo una de las mejores herramientas que tiene Microsoft, por más que ellos modernicen la interfaz, el panel de configuración realmente no sirve para nada comparado con el viejo panel de control. Eso es otra de las políticas de Microsoft, conservar cosas viejas porque lo nuevo no convence. Entonces pone las dos cosas a coexistir. Una vez que estamos en el panel de control, vamos a cuentas de usuario. Luego nuevamente a cuentas de usuario porque ya vemos que no hay un acceso directo al panel de control. Y van a ver que es bastante rebuscado el tema de ver qué tipo de usuarios estamos utilizando y también la creación de usuario. Más bien que Microsoft lo que dice es bueno, usa la computadora así y ya está. Bueno, digámosle que no. Vamos de vuelta a cuentas de usuario y ahí vemos que dice prueba cuenta local protegida por contraseña. Esto es lo que tiene que suceder, cuenta local. Tú no tenés que tener acá una dirección de mail, no tenés que tener una cuenta online, una cuenta en línea, porque eso atenta contra tu privacidad. Lo mismo que si te están observando cuando dormís de noche, si te molesta eso, si te molesta que te miren desconocido por la ventana cuando tú dormís de noche, lo mismo debería molestarte que Microsoft te haga poner una dirección de mail, porque eso, lo voy a explicar en otro video, trae un montón de problemas de, digamos, violación a la privacidad, como estamos hablando, por las prácticas abusivas de Microsoft y de un montón de empresas. No solamente Microsoft es abusivo en esto. Ahora parece que está de moda abusar del usuario, abusar más bien de su incapacidad para saber ciertos datos, de su ignorancia, lamentablemente. Muy bien, vamos a ir a administrar otra cuenta. Bueno, para administrar las demás cuentas, Windows me pide una contraseña. ¿Por qué? Porque esta cuenta no es de administrador. Esta cuenta es de un usuario común. Así que yo le voy a poner la contraseña que sé que tiene el usuario de mantenimiento. La contraseña se rige por los preceptos que dije hace un ratito. Letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Acá tenemos. Cuando dice administrador es porque la cuenta responde a ese tipo de privilegios. Pero cuando no lo dice, quiere decir que es una cuenta de usuario común. Entonces, está bien. Este tipo de configuración está bien hecha. Hay una cuenta de administrador y una o más cuentas de usuario local. No debe haber más de una cuenta de administrador. La cuenta de administrador es necesaria porque si no, no se pueden hacer cambios en el sistema. No se puede instalar ni desinstalar software. No se puede optimizar al sistema operativo. Y hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Ahora, tiene que haber una cuenta local o cuenta de usuario normal, común y corriente, como es esta, la cuenta prueba. Si yo le doy cambiar el tipo de cuenta, me dice estándar o administrador. Es una cuenta estandarizada. Esta es una cuenta de usuario estándar. Una cuenta de usuario limitada. ¿Está bien? Si le doy clic a esta y voy a cambiar el tipo de cuenta, me va a mostrar la verdadera naturaleza. Administrador. ¿Por qué no se puede cambiar a estándar? Porque es la única cuenta de administrador que hay. Si hubiera otra cuenta de administrador, yo podría bajarle los privilegios a esta. Pero no es necesario y no es conveniente. Así que quedémonos por acá. Nos muestra Windows las cuentas de usuario. ¿Está? Lo voy a hacer rápido y sin mucha explicación. Ahora voy a cerrar acá y lo voy a mostrar de vuelta. Ya sea haciendo clic derecho, panel de control, o sea por el camino más largo, viniendo haciendo clic acá. Clic en configuración y luego escribiendo panel de control en el rectángulo que se me da para eso. Panel de control. Accedemos al panel de control justamente. Recordá que si está en inglés tenés que escribir control panel, no panel de control. Una vez que estamos allí, vamos a cuentas de usuario. Una vez allí, devuelta a cuentas de usuario. Una vez allí, administrar otra cuenta. Ponemos la contraseña de la cuenta de administrador. Si a ti tu computadora no te pide la contraseña, es porque ya estás usando una computadora que está mal configurada. Porque Windows tiene que pedir permiso para cualquier cosa que quiera hacer. Y el permiso debe darlo el usuario, no el sistema. Así que. Hecho. Entonces, llego a ver las cuentas que hay en mi equipo. Hay una cuenta local de administrador, y hay una cuenta local que no dice nada, por lo tanto no es de administrador. Ya sé que esto no es muy intuitivo, pero Windows funciona así. Microsoft es así. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a imaginar que tú no tienes cuentas creadas, que tienes una sola, que cuando aprietas el botón de encendido, la máquina termina cargando el escritorio, y no tenés ninguna contraseña que poner. Bueno, eso es una muy mala opción. Así que lo que vamos a hacer, te voy a enseñar a hacer cuentas de usuario en Windows, y te voy a enseñar a hacer las cuentas que corresponde hacer, no cualquier cuenta. Entonces, vamos a crear una cuenta de usuario. Vamos a ver ahora todos los vericuetos, por los cuales Microsoft busca que vos pongas una dirección de correo electrónico, y que dejes todo como está, y que no toques nada, porque está todo bien para ellos, no para ti. Entonces, ¿cómo iniciará sesión esta persona? ¿Qué dirección de correo electrónico querría usar? Ninguna, yo no me interesa. Realmente no me interesa ni una dirección de teléfono de correo de Microsoft, ni un nuevo correo electrónico de Microsoft. Yo quiero iniciar sesión sin una cuenta Microsoft que no es recomendado por ellos, pero sí es recomendado por Hugo Napoli, tu profe o tu consejero de privacidad si llegaste hasta acá, hasta este canal. Entonces, deshacerme caso. Dale click acá en iniciar sin una cuenta Microsoft, que es lo que no recomienda Microsoft, y yo sí. Bueno, muy bien. Tienes dos opciones, o sea, ya acá siguen insistiendo con lo mismo. Primero, querían que pusiéramos un mail, y como te agarran desprevenido, vos terminás poniendo tu mail y tu contraseña, y ahí es donde vos abrís un agujero más grande que la pared en tu cuestión de privacidad. Acá siguen insistiendo. Tienes dos opciones. Iniciar sesión en equipos con tu dirección de correo electrónico te permite descargar aplicaciones de la tienda Windows, no lo vas a necesitar eso. Obtener automáticamente tu contenido en línea en las aplicaciones de Microsoft, tampoco lo vas a precisar. Sincronizar la configuración en línea para que tus equipos sean similares, por ejemplo, instalar el explorador, la imagen de la cuenta y el color. No se necesita. Lo que ofrece Microsoft en comparación a lo que pide son nimiedades. Es aberrante lo que ofrece en comparación a lo que roba. O con lo que se queda. ¿Por qué? Porque se queda con todos tus datos a costa de descargar aplicaciones de la tienda Windows, que lo puedes descargar de cualquier lado de Internet, a costa de obtener automáticamente tu contenido en línea en las aplicaciones de Microsoft. Eso lo puedes hacer por otro lado, por fuera, y es muy sencillo. Y sincronizar la configuración en línea para que tus equipos sean similares. O sea, asumen que tenés un montón de equipos con Windows 10, y para eso te dejan conservar el historial del explorador, que no le sirve a nadie para nada, y la imagen de la cuenta y el color. O sea, realmente es una toma de pelo. Cuenta local. Iniciar sesión con una cuenta local significa, tienes que crear una cuenta y un nombre de usuario para cada equipo que uses. ¡Qué horrible! ¡Cuánto problema! Veo ya un equipo solo y tengo que crear una cuenta sola para ese equipo. ¡Qué horrible Microsoft! Necesitas una cuenta de Microsoft para descargar aplicaciones, pero puedes crearla más tarde. ¿Aplicaciones de dónde? Pregunto. Si Internet es libre. Si yo me descargo lo que quiera yo de cualquier lado, ¿por qué tengo que ir a descargar de la tienda Microsoft Store? Ese es el problema. Tu configuración no se sincronizará. Por supuesto que no y no me interesa. Por lo tanto, le voy a dar cuenta local. ¡Bien! ¡Al fin! ¡Al fin llegué a donde yo quería llegar! Entonces, elige una contraseña que sea fácil de recordar para ti, pero difícil de adivinar para otros. Si lo olvidas, te mostraremos el indicio. Bueno, lo primero que dice Microsoft está bárbaro, lo último lamentable, como siempre. Una de cal y una de arena. Nombre de usuario, vamos a ponerle prueba 2. Recordemos que no podemos tener dos usuarios con el mismo nombre. Contraseña, le voy a poner cualquier contraseña para hacer las cosas rápidas, ¿verdad? ¿Sí? Indicio de contraseña, le voy a poner, no es una buena práctica. Coma, Microsoft. ¿Sí? Muy bien. Le damos siguiente. Bien. El siguiente usuario podría iniciarse en este equipo. Prueba 2. Bien. Lo que te va a pasar a vos, porque esta es una versión de Windows que es bastante limitada, porque yo recordemos que dije que la descargué y no está pirateada ni está pagada. Por lo tanto, se puede usar como Microsoft te permite. A ti te van a surgir un montón de preguntas de seguridad. Después que le des el nombre de usuario y la contraseña, te van a pedir el nombre de tu primera mascota, tu fecha de no sé cuánto, tu dirección de no sé qué, tu esto, tu lo otro, y todo queda registrado en los servidores de Microsoft. Todo queda registrado en el sistema. Entonces, lo que tenés que hacer es elegir las preguntas de seguridad tal como Microsoft te las presenta. Por ejemplo, para continuar necesitas responder cinco preguntas. Primero, el nombre de tu mejor amigo y ahí le ponen Microsoft. La dirección de fulanito de tal, le ponen Microsoft. La fecha en la cual tú no sé cuánto, a todo le ponen Microsoft y ya está. O le ponen a todo Pepe y ya está. Porque es una tontería eso, esos cinco preguntas que se supone que son para incentivar la protección y todo lo demás. y en realidad terminamos vulnerando todo por otro lado. Así que vamos a ver, finalizar. Bien. Entonces, ahora que tenemos prueba, que ya estaba hecha, prueba dos y mantenimiento. Ahora, esto no termina acá. No termina acá. Vamos a iniciar sesión con esta cuenta para que veas a todo lo que te vas a exponer si no sabes de lo que se está hablando. Entonces, vamos aquí, vamos a cerrar sesión. Vamos al icono prueba. Cerrar sesión. Vamos a iniciar sesión con la cuenta nueva para que veas Microsoft cómo tira y tira para su lado sin ofrecer nada. Vamos a ver las incongruencias de este tipo de sistema operativo también que aún pagándolo te hace ver anuncios cuando es el principio de toda aplicación paga y cuando vos pagás dejas de recibir anuncios. Bueno, no. Windows igual te va a poner anuncios donde ellos quieran. Y para eso van a recopilar tus datos. Por eso es importante este video. Vamos a ir a la prueba dos que es el usuario recientemente creado y vamos a ponerle la contraseña y vamos a esperar a que arranque. Tú esperarías que se muestre un escritorio. Pero no. Eso está muy lejos de la realidad. No. Muy bien. Quiero contar que este pedacito del video lo tomé prestado de una persona que pone contenidos en YouTube igual que yo porque la edición de Windows que yo tengo no te va a mostrar esto y a ti sí. Lo más probable es que sí. Entonces para hacerlo completo al video tuve que recurrir a otros recursos. Elegir la configuración de privacidad al dispositivo. Bueno. Acá lo único. Lo primero que voy a decir es que Microsoft no te permite controlar tu privacidad. Es decir. Microsoft se esfuerza para que vos no sepas lo que estás haciendo y que seas guiado como por osmosis hacia un final que solo a ellos les sirve. ¿Está bien? Entonces lo que te permite Microsoft es obligado por la ley por la cantidad de juicios que estuvo en contra y porque no tiene más remedio es establecer algunas opciones de privacidad. Por lo tanto le vamos a decir a todo que no. No vamos a confiar en nada. Usamos Windows los que lo usen. Yo no lo uso pero digo quien quiera usarlo está bien que haga lo que quiera pero lo que no podemos permitir es que Microsoft haga lo que quiera con nuestra privacidad. ¿No? Ni ninguna empresa. Entonces lo que vamos a hacer primero que nada es decirle que no al reconocimiento de voz en línea. ¿Por qué? Porque ellos mismos están obligados a decirlo. Aceptando el reconocimiento de voz en línea diciéndole que sí a esto estamos permitiendo que se envíe nuestra voz a los servidores de Microsoft para ayudar a mejorar nuestros servicios de voz. No tiene sentido que vos envíes tu voz para que ellos para ayudarlos a ellos a mejorar sus servicios de voz. En realidad vamos a decirle que no. Me parece una falta de respeto bastante importante al usuario entonces le decimos que no. Luego entrada manuscrita de escritura envía los datos de entrada manuscrita de escritura a Microsoft o sea tu caligrafía también. Si un día hay que dar una orden de voz a alguien hay que decirle algo a alguien ellos van a tener tu voz grabada si vos le decís que sí al reconocimiento de voz y si tenés que firmar algún documento y ellos pueden analizar tu caligrafía y demás y construir un documento. ¿Está bien? Esto puede ser bastante paranoico de mi parte pero lo cierto es que es cierto es verdad que se puede llegar a hacer eso. Que lo hagan o no es otro tema pero yo no le voy a dejar una puerta abierta para que capaz que puedan hacer eso. Yo les voy a decir directamente que no. Así que entra manuscrita de escritura no. Luego ubicación dice permite que Windows y las aplicaciones soliciten tu ubicación así como que Microsoft use los datos de ubicación para mejorar los servicios de ubicación. Siempre lo mismo. Yo te pido esto para mejorar los servicios de esto. Te pido aquello para mejorar los servicios de aquello. Y vos a cambio ¿qué me das? Es lo que yo pregunto. Por lo tanto le vamos a decir que no por las dudas porque no está bueno que te ubiquen. Es como que vos andes compartiendo ubicación con cualquiera con cualquier desconocido por ahí. No está bueno. Experiencias personalizadas. Permite que Microsoft te ofrezca experiencias personalizadas según el nivel de datos de diagnóstico que hayas elegido básico completo. Ya esto no se entiende. Las experiencias personalizadas son sugerencias, recomendaciones y anuncios personalizados que mejoran los productos y servicios de Microsoft según tus necesidades. Lo de según tus necesidades podrían haberse ahorrado. En realidad son experiencias personalizadas que son sugerencias, recomendaciones y anuncios que mejoran los productos de Microsoft. Así que le vamos a decir que no, porque a costilla nuestra no está bueno que hagan eso. Nosotros se supone que si usamos Windows estamos pagando Windows, no tenemos por qué donar más nada. Vuelvo a repetir, la panacea de las aplicaciones que no son gratuitas y que son engañosas también, generalmente lo que hacen es darte para ver anuncios, porque ya que no estás pagando la aplicación, por lo menos ves un anuncio y al desarrollador de esa aplicación le llega un dinero porque vos viste un anuncio. En este caso vos estás pagando Windows, ¿por qué tenés que seguir viendo anuncios y por qué tenés que colaborar con una empresa que está buscando fines de marketing? Si tú estás pagando, si algo es gratuito y el desarrollador te dice que debes hacer eso porque él de algo tiene que vivir, me parece muy bien, pero Microsoft es una empresa que tiene mucho capital, no necesita este tipo de cosas y si lo hace es por otro tipo de medios. Lo último, ID de publicidad, las aplicaciones pueden usar la ID de publicidad, las aplicaciones, o sea cualquier aplicación, no te dice cuáles, para ofrecer anuncios más personalizados según la directiva de privacidad del proveedor y de la aplicación. Otra vez lo mismo, estás pagando Windows y todavía tenés que fumarte los anuncios, así que le vas a decir que no. Una vez salteado todo esto, queda todavía un proceso más que es el que vamos a ver a continuación y después finalmente podemos terminar con esto que es una sencilla cuenta de usuario que en Linux se hace en 5 segundos, esto demora 2 horas. Bueno, vamos a seguir con el proceso. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo cambiar de tipo de cuenta. Vamos a las cuentas de usuario, como dijimos hoy, primero al inicio, luego a configuración, luego a panel de control o si no, clic derecho en inicio, panel de control. Vamos dos veces a cuenta de usuario, vamos a administrar otra cuenta para que nos muestre todos los usuarios que hay en el sistema. Entonces, ahora nos van a aparecer los tres usuarios. Muy bien. Supongamos que tu usuario es prueba y es un usuario administrador. Y eso vimos que no está bueno porque vos utilizando un usuario administrador le das permiso a los programas, a los virus, a cualquiera que haga cualquier cosa con tu sistema operativo y con tus datos. Entonces, no está bueno. Hay que tener cuentas locales comunes de usuario estándar. Entonces, imaginate que vos tenés que tu cuenta es de administrador. Lo que tenés que hacer es hacer otra cuenta de administrador, pasarte a esa otra cuenta y después desde esa cuenta bajarle los privilegios a la tuya. ¿Me explico? No es una idea muy inteligente el bajarse los privilegios a sí mismo porque todo puede funcionar mal a partir de ahí. Entonces, si tu cuenta es de administrador, perfecto, tenés que crear otra cuenta de administrador, irte a esa cuenta de administrador y bajarle los privilegios a la tuya. Después cerrá sesión en esa y volvés a la tuya que ya sabes que va a ser una cuenta estandarizada. Entonces, para cambiarle los privilegios a una cuenta, por ejemplo, a esta. Hacemos clic ahí, te dice cuenta local protegida por contraseña. Vamos a cambiar el tipo de cuenta y acá tenemos la opción de cambiarle de administrador a estándar, si fuera el caso. ¿Está bien? Y ahí termina por ahora el video sobre únicamente sobre usuarios de Windows. Bueno, espero que te haya servido y espero que sigas mis consejos. Lo único que intento es protegerte y que tus datos estén más a salvo y que aprendas más informática de lo que ya sabes. Un abrazo.